8 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos y prepárense. Pónganse cómodos o pónganse de pie porque a continuación, por los famosos Jacobo García, el Tarzán de las Arenas y por los contendientes el vaquero, Kervin Noé Rentería. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Los detalles cuentan. Y aquí cualquier cosa puede pasar. Un hombre que ha sido un cerrador toda la temporada como Jacobo García para el equipo de los famosos y un líder, un capitán, el hombre con más victorias en la quinta temporada, el vaquero Kervin Noé Rentería. Desde el primer día para los dos. Paronóstico reservado, cualquier cosa puede pasar. Muy parejos. Buscando acercarse ahora el equipo de los contendientes en el marcador. ¡Va, va, va! ¡Ya, suelta! ¡Eso! Entran de manera perfecta. Movimientos calculados. ¿Cuántas batallas en el circuito de la mina para los dos? Coloca la pesa al vaquero. Aquí está el orgullo de Buenavista Durango. Aquí está, te vas, te vamos. Y el orgullo de Los Ángeles, California. Dos mexicanos en el área de la puntería. Ya el vaquero logró. Puntería perfecta en la primera carrera del día de hoy. Lanza al vaquero, fallan los dos. Lanza al vaquero, derriba al vaquero. Derriba, Jacobo. Respuesta inmediata. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pega tu tensila ahí, Jacobo! Veteranía, experiencia en el área de la puntería. Lanza a Jacobo. Lanza al vaquero. Ventaja para el vaquero. Le queda uno, derriba al vaquero. Y a trabajar con los aros. Derriba a Jacobo, le queda un tótem. Viene el vaquero, lanza al vaquero. Lanza a Jacobo. Le sigue quedando un tótem. Un aro para el vaquero. Lanza a Jacobo. Y ahora a trabajar con los aros. Lanza al tarzán. Lanza a Jacobo. Le queda uno al vaquero. Lanza al vaquero. Señoras y señores, se acerca el equipo de los contendientes. Séptimo punto para el equipo azul. Ocho a siete la pizarra en la batalla por el tablero del dinero. Y el tiempo del vaquero. Uno cuarenta. Familia Hexatlón, en unos minutos nada más voy a compartir con todos ustedes el adelanto exclusivo y muy especial de la nueva película Old, que precisamente también se grabó aquí en República Dominicana. Pero antes, los dejo con el protagonista de esta maravillosa película, Gael García Bernal. ¡Adelante, Gael! Hola, ¿qué tal? Les saluda Gael García Bernal. En Hexatlón, tal como en mi nueva película Old, para salir adelante hay que sobrevivir al tiempo. No se pierdan Old en cines este viernes. ¡Gracias!